Como me confirmó hace unos minutos en este espacio el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, Javier Duarte todavía tiene pendientes varias órdenes de aprehensión allá en Veracruz. Esto luego de ser sentenciado a nueve años por delitos a nivel federal. Cheque. Cuando nos topamos con casos como este que tenemos algunos otros, nunca estaremos satisfactorios. Nadie nunca estamos satisfactorios. Pero la ley mandata beneficios y pues la ley no puede ser amable. Es la inconformidad de la PGR ante la sentencia contra Javier Duarte. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, también rechazó la condena. Se ha perdonado a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. Hoy Javier Duarte tiene ya dos órdenes de aprehensión ejecutadas y está vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. Se ha solicitado en su contra orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas. Tras una audiencia de cinco horas y negociar con la PGR, el exgobernador se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa. Fue condenado a nueve años de prisión en el reclusorio norte y el pago de 58 mil pesos de multa. Sin embargo, Duarte podría quedar libre antes de cumplir su condena. En cuatro años y medio podrá tener beneficios y esto será una determinación que el Poder Judicial tendrá que tomar. El juez también ordenó la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que permanezca en prisión, para que no vuelva a incurrir en algún delito. También deberá entregar 21 terrenos y 20 propiedades de las 90 que posee. A pesar del desfalco de más de 75 mil millones de pesos del erario de Veracruz, la PGR solo le acreditó a Javier Duarte el desvío de 1.650 millones de pesos. De estos, 740 millones los usó para comprar 21 terrenos en Campeche, cuatro departamentos en Ixtapa y nueve inmuebles en la Ciudad de México, incluido tres departamentos en Bosques de Santa Fe, un edificio en Lomas de Chapultepec y dos departamentos en Polanco. En un comunicado, la defensa de Duarte reiteró que trabajará por combatir y defender lo que consideran como ridículas e insostenibles acusaciones que enfrenta su cliente. Karime Macías, esposa de Javier Duarte, también se encuentra bajo investigación. Así lo confirmó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. Es mencionada en las carpetas de la PGR. Las autoridades no descartan una orden de aprehensión en su contra. Para Imagen con información de Teresa López. Bueno, y previo a que dictaran su sentencia, ya en entrevista con mi querido colega Manuel López San Martín, Javier Duarte confesó que hablaba diario, diario, con Karime Macías, su esposa y con sus hijos, que se encuentran precisamente allá en Londres, en Reino Unido. Y dijo, no, no, no tengo celular para nada, hablo con ellos con tarjeta de prepago, y pues lo que me dure la tarjeta, pues ahí hablo con ellos. Habrá que ver en las cuentas, ¿no?, de Karime Macías. En fin, en fin. Usted y yo pensamos exactamente lo mismo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.